Vecinos del Chimbo, para desinfectar vehículos que transitan por esta carretera, armaron un innovador sistema de limpieza. Walter Ramos nos comenta más sobre esto. Un vecino de aquí, Edwin López, él lo hizo pues para poder estar aquí, prevenir pues más que todo para prevenir lo del COVID y aquí estamos desde las 5 de la mañana hasta las 9, 9 y media de la noche. Este arco fue elaborado para vehículos livianos. Walter nos explica qué hacen cuando viene un carro que sobrepasa esta altura. Le damos a los camiones grandes, carros grandes, carros que vienen cargados, que no pueden pasar, entonces ellos se desvían por el otro lado para poderlo fumigar con bomba, bomba de mano. Carlos Hernández, presidente del Patronato de la Comunidad del Chimbo, llama a los vecinos a colaborar de esta iniciativa, que es un bien para todos. Que nos colaboren con alimentos, que nos colaboren con insumos, verdad, porque cada uno de los muchachos que ustedes pueden ver aquí, pues ellos aquí todos somos voluntarios. Aquí nadie recibe un sueldo y estamos arriesgando nuestras vidas. Este arco viene a darle dinamismo a esta labor, porque la mezcla de agua, cloro, ace, bicarbonato se elabora en el barril, además de reducir el cansancio por cargar las mochilas. Su apoyo y colaboración es de vital esfuerzo para que el COVID-19 no llegue a su comunidad. Igual, le invitamos a marcar al 9454-4993 para que juntos erradiquemos el coronavirus. Con cámara de Adria García, les informó Kentier Álvarez.